y el pato de hoy tiene una coyuntura particular Hugo Mario y quiero que usted se la cuente a la audiencia porque este fin de semana se presentó un hecho bastante lamentable en el municipio de Tuluá en el Valle del Cauca cuando había un parapentista yo me imagino que varios lo vieron en noticias del fin de semana que estaba haciendo publicidad por un candidato a la alcaldía de ese municipio y fue asesinado en el momento en que estaba haciendo la publicidad y no es el primer ataque que recibe la campaña de este candidato a la alcaldía de Tuluá primero fue un ataque con ráfagas de fusil contra la oficina de su hijo luego un ataque con granada contra la casa de sus padres y el fin de semana como usted lo dice un parapentista sobrevolaba la ciudad de Tuluá estaba lanzando publicidad política del candidato a la alcaldía Gustavo Vélez candidato conservador y en el momento de aterrizar fue abordado por delincuentes armados que lo asesinaron la situación es muy delicada en materia de orden público en Tuluá Camila hay una banda criminal conocida como la oficina o la inmaculada que desde la cárcel extorsiona a los comerciantes de esa ciudad pero que también estén amenazados a los candidatos a la alcaldía y a las corporaciones públicas pero además amenazado a jueces y a periodistas de Tuluá así que la situación es realmente muy crítica en materia de seguridad cuando faltan ya pues pocas semanas para que se cumplan las elecciones locales de este mes de octubre el veintinueve de octubre serán las elecciones locales allí en Tuluá un consejo de seguridad en las últimas horas y la decisión la de siempre una recompensa de veinte millones por los asesinos del parapentista y medidas de seguridad para garantizar dicen las autoridades la jornada electoral del veintinueve de octubre Camila y la candidatura de la que estamos hablando de a la que se le han hecho los siguientes atentados es la de Gustavo Vélez quien es candidato a la alcaldía de Tuluá y nos atiende a esta hora en mañanas blue candidato bienvenido a nuestra sección de patos al agua muchas gracias por estar conectado con nosotros a esta hora gracias a ustedes por Mario y a usted Camila muchas gracias candidato pues sé que esta pregunta es desafortunada pero usted ya tiene identificados quiénes son los que están haciendo los atentados en contra de su campaña y cuál es la razón directa para que estén atacando a su candidatura de esta manera nosotros hace mucho rato tenemos identificado con las personas que están detrás de todo un tipo de eventos que han atentado contra la vida y a de mis hijos de mis padres y contra la mía un tipo delincuencial que se llama la inmaculada a la oficina porque hay una situación muy muy complicada con estos personajes con estos delincuentes yo fui alcalde en el periodo dos mil dieciséis y dos mil diecinueve durante ese tiempo no pudieron prosperar actividades ilícitas que hoy están desarrollando las amenazas y mucho menos de personas que hacen parte de la vida diaria antes empresarios, profesionales, políticos. Durante ese tiempo logramos con el apoyo de las autoridades y del ejército, de la fiscalía, mantener el orden y la seguridad de nuestro municipio. Lo que lo que tienen es un temor muy grande que la alcaldía de Tuluá y retomemos estas condiciones, la ciudadanía que además hoy lo está aclamando, la ciudadanía muy desesperada y muy angustiada que está viviendo en nuestro municipio durante los últimos tres años. Entonces fue realmente complicado, sabemos que es un tema ya cerca de quince meses o decisiones a la Cámara en las que yo me postulé por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes y no fui elegido. Comenzó a rumorar la posibilidad de que yo me postulara a la alcaldía y prácticamente estamos hablando con el candidato Gustavo Betles, candidato a la alcaldía de Tuluá. Estamos mejorando el sonido porque en estos momentos el candidato Vélez está teniendo que hacer su campaña escondido, Hugo Mario, precisamente sin contar exactamente cuál es su ubicación por todos estos atentados que ha recibido su candidatura y como él ya no lo mencionaba, yo ya fui alcalde, estuve como candidato al Congreso de la República por el Partido Conservador y en esta oportunidad que se sabe que puedo tener otra vez la opción de quedar elegido, pues están cometiendo estos atentados en mi contra y por eso pues esta es una campaña pues muy particular o yo no sé si particular porque tal vez varios en Colombia tienen que hacer campaña escondidos sin que sepan en dónde están. Y tal vez por eso la mala señal del teléfono celular del candidato Gustavo Vélez, Camila, porque prácticamente estaba viviendo en una casa apartada de Tuluá que ha convertido en una especie de búnker y desde ahí hace la campaña vía streaming, a través de redes sociales, no ha podido salir a las calles, ni siquiera escoltado, la policía digamos custodia su entorno pero no lo acompaña a correrías por los barrios de Tuluá y en consecuencia ha sido una campaña virtual. Increíble lo que ha pasado en Tuluá, Camila, tampoco ha permitido este grupo delincuencial que se reparta publicidad política del candidato ni que se pauten comerciales en las estaciones de radio locales y entonces en consecuencia lo que se intentó el fin de semana por parte de esa campaña fue desde el aire lanzar unos volantes con las consecuencias ya mencionadas el asesinato del parapentista que estaba haciendo esa labor de publicidad, Camila. Tuluá entra dentro del mapa, dentro de los mapas que entregó la Defensoría del Pueblo, Hugo Mario, en donde hay alto riesgo de constreñimiento al elector que efectivamente no vayan a poder ir a votar a las urnas libremente la ciudadanía por presión o por constreñimiento de parte de estos grupos al margen de la ley. Sí, Camila, en efecto, son tres municipios del Valle del Cauca los que presentan alto nivel de riesgo de acuerdo con las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, Jamundí, Buenaventura y Tuluá, esa otra ciudad del Valle, en donde por razones de orden público y seguridad, pues hay riesgo de que pueda haber una alteración durante la jornada electoral. Pero además, Hugo Mario, entiendo que hace muy poco, hace casi veinticinco días estuvo precisamente Iván Velázquez allá haciendo un consejo de seguridad hablando de la seguridad de nuestro candidato, bueno, el que estamos entrevistando, y también diciendo que se habían capturado a diferentes delincuentes de estas bandas, pero pareciera que veinticuatro días después, pues el terror volvió a llegar a su pico. Sí, ha estado acá el gobierno presente, como usted lo dice, estuvo el ministro de la defensa, el fin de semana el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, incluso ordenó que el comando de la policía del departamento del Valle se trasladara a Tuluá, ahí está el comandante de la policía del departamento despachando y adelantando él mismo la coordinación de los operativos contra esta banda delincuencial, pero lo que yo le comentaba antes, Camila, los integrantes de esta banda, los cabecillas de esta banda delincuencial, la mayoría de ellos están en prisión, y desde la cárcel, es donde dan la orden de extorsionar al comercio, y de amenazar a candidatos, a jueces, incluso a periodistas, recuerde usted que hace algunas semanas, aquí lo informamos, fue atacada con Granada, una edificación donde hay varios despachos judiciales, y desde entonces los jueces de la ciudad de Tuluá han tenido que hacer las audiencias virtualmente, porque no ha sido posible, por temor, que regresen a a sus oficinas a atender las audiencias, o sea, es muy grave lo que está pasando en Tuluá Valle. Ya estamos intentando conectarnos nuevamente con el candidato a la alcaldía de Tuluá, Gustavo Vélez, porque como usted lo mencionaba, pues está en un sitio remoto, y por eso la comunicación no es la mejor, pero es el más opcionado para ganar la alcaldía, Hugo Mario, o cuántas personas están compitiendo por esa alcaldía, y solo una campaña es la que está siendo atacada, o todas. Hay, hay ocho candidatos, Camila, las denuncias públicas y formales las ha presentado la campaña de Gustavo Vélez, está informada la fiscalía, el gobierno, por eso se han hecho los consejos de seguridad, es un candidato muy opcionado, yo no conozco encuestas realmente en Tuluá, pero lo que dicen los periodistas de Tuluá, las las personas, los líderes de opinión de Tuluá, es que es un candidato, porque además tiene un alto conocimiento, toda vez que ya fue alcalde de esa ciudad, entonces es muy conocido, reconocido, y parece que es uno de los más opcionados para ganar la alcaldía de Tuluá. Pues estamos intentando recuperar la comunicación, porque por cuenta del sitio en donde está el candidato, pues es difícil, como ustedes podían escuchar. Candidato Gustavo Vélez, a ver si nos escuchamos y nos vemos mejor. Candidato, bienvenido nuevamente. Gracias Camila, lo que pasa es que vivo en una finca, en las afueras de Tuluá, entonces claro, no es que sea muy buena la señal del Wi-Fi, y por eso se pierde de pronto el sonido a veces. No se preocupe, candidato, estábamos hablando de las condiciones en las que le está tocando usted hacer campaña, y eso era lo que precisamente quería preguntarle, ¿cómo es eso de estar haciendo campaña sin poder salir a la calle, sin poder entregar volantes, y que incluso la forma pues creativa que ustedes se inventaron para entregar los volantes termina con la muerte de la persona que es un parapentista que los está entregando? Claro, eso ha sido muy complicado porque yo he tenido que hacer una campaña desde acá, desde mi casa en donde estoy, no hemos podido hacer una sola reunión pública, no hemos podido salir de la calle a hablar con la gente o a escuchar a las personas, y todo nos ha tocado que hacerlo desde este sitio, solamente pudimos hacer una repartición de volantes porque pues nadie lo quiere hacer además, y porque representa un gran riesgo, nosotros hemos instalado algunas vallas, y todas nos las han quemado, inclusive se contrató una valla con Metrovía y la tuvieron que bajar porque los amenazaron, y entonces, algunos de los amigos nuestros buscó la posibilidad de que se hiciera una publicidad aérea de una persona que ya ha hecho esa publicidad, que inclusive la ha hecho en Tuluá con algún otro candidato, y hace un par de semanas, se hizo la primera publicidad aérea y ese fin de semana se volvió a hacer, con tan mala fortuna de que ese día, estando ya en el aire, comenzó a llover, y la persona que iba en el parapente tuvo que aterrizar de emergencia, y aterrizó en un sitio en donde, pues realmente, son las bandas delincuenciales las que hacen presencia en el sitio, y la persona aterrizó, bajó, y llamó a quienes lo podían recoger, y preguntó que en dónde estaba, le dijeron que en brisas del valle, y después se perdió la comunicación, y cuando ya nos dimos cuenta era que lo habían asesinado, que habían, que habían Sí, ¿candidato? Es que creo que tocó el audífono y colgó, usted se ha visto que con los audífonos, usted puede colgar, cuando usted tiene esos airpods, Hugo Mario, usted puede colgar la llamada, y ahí se oía el truc-tuc. Sí, son muy sensibles los audífonos, y creo que ahí se le cayó nuevamente la comunicación, pero es complicadísimo esto. Pero ahí está, ahí está el candidato escuchándolo. Sí, candidato. Sí, sí, venga, la pregunta que cualquier persona se hace es, bueno, y si usted gana la alcaldía de Tuloa, ¿qué va a hacer? Porque finalmente usted se va a tener que enfrentar a esta banda criminal que de, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, digamos, era un control territorial de esa ciudad, y viene amenazando, intimidando, extorsionando a empresarios, comerciantes, incluso a las mismas autoridades. ¿Qué ha pensado hacer usted? Si usted gana, ¿cómo va a gobernar enfrentado a esa banda tan terrible? A ver, Hugo Mario, lo primero es que yo sí quisiera decirle a la audiencia que yo soy el único candidato en Tuloa que está amenazado a la alcaldía, aquí no hay más candidatos amenazados, yo soy el único, y por supuesto soy el único que no puede salir a hacer campaña públicamente, todos los demás candidatos pueden salir a hacer su campaña, porque finalmente yo no he hecho ningún tipo de pacto ni de acuerdos con esas personas que hoy quieren mantener un control en el municipio, y tienen injerencia en muchas de las acciones que se desarrollan en el municipio. Entonces, lo primero es eso, lo segundo es que se requiere el apoyo del gobierno nacional, de la policía nacional, del ejército, del ministerio de justicia, del EPEC, del ministerio de defensa, se requiere de las instituciones para que se pueda desarrollar un buen gobierno, como ya lo ya lo hicimos en el año dos mil dieciséis al dos mil diecinueve, trabajamos de la mano de las instituciones, y yo siempre digo algo y es que por encima de la capacidad y del poder del estado, no hay nada ni nadie, es decir, ni una banda delincuencial, ni un personaje, no, es indudable que el estado tiene una capacidad, un poder, y que ese poder tiene que servir para atender las necesidades de la comunidad y para defender a la ciudadanía, y eso es lo que nosotros queremos hacer específicamente. Claro, candidato. O sea, que después de que lleguen las elecciones, pues lo que vamos a hacer es a trabajar de la mano del estado. Pero usted cree que eso, la visión que usted tiene y que usted implementó cuando fue alcalde en el pasado, la va a poder tener de la misma manera con el gobierno actual, y por qué se lo pregunto, porque el gobierno actual tiene la política de paz total, que es una estrategia distinta a la de otros gobiernos, en donde sí ha buscado sentarse a la mesa con esas bandas criminales, y les está atendiendo la mano. Pues con mayor razón, es que si esas bandas criminales quieren participar en un en un en una política del gobierno regional, de esa paz total, lo primero que tienen que hacer es comenzar a actuar coherentemente, pensando en que deben de buscar esos beneficios del gobierno, de lo que está brindando el gobierno, para poder comenzar nuevamente, por lo menos a vivir una vida distinta a la que están viviendo, de la criminalidad y de la delincuencia. Nosotros creemos que el Estado seguramente va a hacer una acción de defensa de la ciudadanía para poder garantizar la autoridad y el orden, pero también seguramente habrá un espacio para que esos bandas delincuenciales y sus líderes hagan compromisos con el Estado y respeten esas condiciones, porque no es nada diferente de respetar la tranquilidad, la paz, la convivencia de la ciudadanía. Es que hoy no solamente se ha alterado una campaña política, una intención mía de llegar a lo que había. Hoy estamos los tulueños presos, temerosos, desesperanzados y por supuesto emocionados por todo lo que ha venido sucediendo en los últimos tres años. Ahí estamos teniendo nuevamente los problemas con con la comunicación, pero candidato a la alcaldía de Tuluá, candidato Gustavo Vélez, gracias por estar con nosotros en esta sección de Patos al Agua. Sé que la comunicación es complicada, pero nos parecía un poco difícil tenerlo en nuestra sección, sobre todo por las afugias que ha venido enfrentando su candidatura y este tema de seguridad muy complejo que como lo mencionábamos, pues tiene también al gobierno nacional con los ojos puestos encima. Candidato, mil gracias por estar con nosotros. A ver si podemos comunicarnos de nuevo en una en una próxima oportunidad con mejor sonido. A ustedes Camila, se los agradezco inmensamente la posibilidad de poder por lo menos salir por ese medio de orden nacional y permitirme pedirle al gobierno nacional que nos ayude. Necesitamos el apoyo del gobierno nacional. Necesitamos que el gobierno garantice que en nuestro municipio puedan haber unas elecciones libres, que pueda haber ese respeto de la democracia. Es lo que más le estamos pidiendo hoy al gobierno nacional. Hoy sentimos que las autoridades están actuando, que la policía está actuando, que la fiscalía está actuando, que el ejército nos está apoyando, pero lo que requerimos es que el veintinueve de octubre el gobierno nacional garantice la seguridad de estas elecciones, que pueda haber libertad para elegir o ser elegido democráticamente y que se respete la democracia. De modo que se lo agradecemos inmensamente, le agradecemos a ustedes este espacio que nos están dando y este llamado de auxilio al gobierno nacional para que nos acompañen en este proceso electoral. Es el candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, Gustavo Vélez, en nuestra sección de Patos.